El partido es deuda, ya están listos nuestros invitados para esta mesa de análisis. Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Ulises Castellanos, director de Zona Cero, bienvenido. Gracias, buenas noches. Ernesto Núñez, no te habíamos invitado, pero bueno, hoy estamos de estreno. Periodista, subdirector de Información en Animal Político, seguro te vas a divertir, bienvenido. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Luis Miguel, comienzo contigo. ¿Cómo calificar el cierre del periodo ordinario de sesiones? ¿Hasta dónde va la historia ahorita? Atropellado, caótico y depende el cristal con que se mire muy productivo o muy destructivo. Ulises, algunos dicen madruguete como destructivo. ¿Coincides? Yo estoy muy impactado de ver a la oposición por primera vez siendo oposición tomando la tribuna, pero a mí lo más relevante, lo que me parece más importante, es la pérdida de poder de Ricardo Monreal. Ernesto. Tratando de ser breve igual, yo diría que revelador de varias cosas. Es decir, creo que sí, hoy marca un parteaguas. Muchas de las cosas que están pasando hoy tendrán consecuencias históricas, no solamente en este sexenio, sino en lo que viene. Hoy podríamos estar frente al parálisis ya total del Instituto Nacional de Acceso de la Información. Desde luego coincido con Ulises en que probablemente estamos frente a la caída ya definitiva de Ricardo Monreal de la coordinación de Morena y, bueno, una oposición que está ahí en algo que pues sí toman la tribuna, pero creo que también algunas escenas un poco lamentables, ¿no? Como esto de la pijamada de la madrugada. A mí no me gustó mucho. Ricardo Monreal dice que ve socavado su liderazgo. Carabioto dice que no, pero lo cierto es que va rumbo a Palacio Nacional o ya llegó a Palacio Nacional. ¿Es en todo caso el fin de Monreal, Ulises? Mira, no sé si sea el fin, pero es el principio del fin. Yo lo escuché ayer y lo que más me impactó fue hasta me sorprendió ese grado de honestidad cuando dijo que ya varios de los senadores le respondían a distintos, a distintas fuerzas políticas. Él dijo concretamente que varios senadores le responden ya a las distintas corcholatas del presidente de la República y él mismo dijo que ya no podía ofrecerles más poder para el futuro, que no tenía nada que ofrecerles. Y es muy interesante desde el punto de vista del análisis político, ver cómo se mueven las corrientes políticas, no sé si en función de las convicciones siempre, pero más bien se mueven en función de lo que pueden ganar. Y es obvio que ahí, como Ricardo Monreal, aunque es un pre-pre-pre-candidato presidencial, pues está muy abajo en las preferencias del partido de Morena. Y pues sí, efectivamente parece que no les puede ofrecer nada. Me sorprende la serenidad de Monreal. Cualquier otro político estaría... Bueno, cualquier otro político ya no saldría a decir nada. Y en buena parte, esa pérdida de poder generó el caos que se suscitó en las últimas horas en el Senado. Luis Miguel. Creo que cuando, dice bien Ulises, la jornada llama la atención por la caída de Monreal, yo enfatizaría, Monreal jugó un papel de moderación, de puente. Entonces, podemos decir, el problema no es el futuro personal de Monreal, sino el futuro de la moderación y de los puentes. Ulises, las necesidades de transformación del régimen que impulsan desde el gobierno federal requerían de este madruguete y más, incluso con estas reformas express a fondo, desmantelando instituciones, según algunos editorialistas, como dice Luis Miguel, para algunos muy bueno, para algunos muy malo. O sea, ¿antepuso la línea presidencial por encima de la Constitución? Mira, es obvio que estamos frente a un hecho inédito en términos de poder presidencial. Yo creo que desde Salinas de Gortari, un presidente mexicano, no había tenido la influencia que tiene en ambas cámaras y en general en un montón de instituciones del gobierno. Sí, me parece que se impone la línea presidencial, independientemente de a qué respondan los distintos senadores. La idea, por lo que hemos visto, por lo que declaró Adán Augusto, por lo que ha dicho el propio presidente en la mañanera, sí, parece que la convicción o la línea presidencial es o empantanar al INAI o, sí, acabar con él por la forma que sea. Y si Morena es mayoría en la Cámara de Senadores, pues es evidente que lo van a hacer y lo van a hacer sentir. De ahí que la oposición, Tochil Gálvez, Madero, el Grupo Plural, pues hayan terminado tomando la tribuna. Que me recordó lo que hacía el PRD hace muchos años. Quizá cuando Ernesto y yo andábamos en las calles trabajando, nos tocó ver varias veces cómo los PRDistas tomaban la tribuna y paralizaban el Congreso durante días. Lo inédito es que ahora lo hagan los panistas, los PRIistas, los que están contra el gobierno. Ernesto, pero esta necesidad de transformar, de mejorar las cosas, en teoría, ¿tenía que pasar por encima de la Constitución o ya es más bien un intento por desmantelar el entramado institucional, el Estado, la democracia, incluso para algunos analistas? A ver, es que es muy difícil generalizar. Porque si ves todo lo que aprobó la Cámara de Diputados en las días anteriores, pues desmantelan una institución que había creado, la 4T, como es el Insabi. Entonces ahí están desmantelando algo que ellos habían creado, admitiendo que fue un error garrafal. Luego desmantelan la financiera rural, que era una institución que esa sí venía del sexenio de Peña Nieto, cuestionada, se elimina esta institución en donde había acusaciones de algunos malos manejos. Habrá que ver qué se crea a partir de ahí o en lugar de financiera rural. Pero creo que en el caso concreto del Instituto Nacional de Acceso a la Información, ahí sí estamos hablando de una cosa que no habíamos visto. Es decir, llevamos cuatro años, por ejemplo, de una relación muy conflictiva del gobierno con el Instituto Nacional Electoral, en donde tuvimos un plan A de reforma constitucional, un plan B que está atorado ahí en la Suprema Corte de Justicia, pero nunca hubo una declaración explícita del presidente de desaparecer al INE o de simplemente acabar con él. Hoy en la mañanera el presidente dijo con todas sus letras, llamó a los senadores de Morena y les dijo yo les voy a pedir que no titubeen y que hay que desaparecer ese instituto. Es decir, el día de hoy sí marca un parteaguas en ese sentido. Ya lo había dicho el presidente, pero me parece que por la circunstancia en la que estábamos, la oposición tomando la tribuna, Morena viendo dónde sesionar, y el presidente hoy en la mañana les da una línea muy concreta. Y hoy, tan es así, como mencionabas ahorita, están afuera del Palacio Nacional esperando a ser recibidos por el presidente para que termine de darles esa instrucción. Y van a salir de ahí ya con el cuchillo en la mano, digamos, para ir a la sesión simplemente a cumplir esa orden, que es desaparecer al INE. Una sesión en todo caso histórico, si se concreta este hecho, esta línea que les han tirado. Luis Miguel, ¿tú compartirías este punto de vista respecto al INE? Y por supuesto, si en todo caso también es un fracaso esta transición que se hizo del Seguro Popular al Insabi y ahora IMSS Bienestar. Me parece muy importante estos temas que pone la mesa en el panel, Ernesto, porque quien está escuchando por momentos diría, bueno, esto está muy caótico y lo único claro es que los políticos están peleando, ¿quién sabe por qué? Enfatizar que la desaparición del INAI es algo mucho más importante en el sentido histórico. Hay que ponerlo en perspectiva, no solo desaparece el INAI, la instrucción también es desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción y de alguna manera es bajar la cortina para que no se pueda asomar, cuando menos no de la manera en que estábamos acostumbrados a asomarnos, a qué pasa dentro de las instituciones. Dicen, hay que desaparecer el INAI para ahorrar recursos, son mil millones de pesos al año. Hay que transferir o trasladar sus funciones a la Auditoría Superior de la Federación. La verdad es que son cosas diferentes. Una auditoría, como su nombre lo indica, está diseñada para poner la lupa en procesos administrativos, en compras. Un instituto de acceso a la información, de protección de datos, es mucho más una especie de interfase entre ciudadanos y autoridades. La Auditoría Superior de la Federación no fue diseñada para atender ciudadanos, no está en su naturaleza, no es su tarea. Me parece que lo que estamos viendo es histórico, pero también muy peligroso. Y me parece que por momentos, a la hora de tratar de describir, quizá no estamos siendo suficientemente claros. El problema no es que la clase política esté peleando, es que lo que está en juego afecta mucho más que la clase política. Si me apuras, me da lo mismo lo que le pasa a los partidos. Me preocupa la crisis en la que entra, lo que tendríamos como rendición de cuenta, como acceso a la información, y sobre todo lo que tenemos como contrapesos. Es interesante este planteamiento, así como lo pones. Ulises, incluso en algún momento tú tuiteabas y preguntabas exactamente el objetivo del INAI. Solo con la pregunta ya te habían tundido parte de los tuiteros. Pero por el otro lado, muchos decían que tenía toda la razón el presidente. Hoy, ¿cuál es tu postura frente al INAI? No, mira, tienes razón, fue uno de los tuits más polémicos que puse en la semana, y de hecho quisiera reiterar la pregunta. Me parece que Ernesto, por ejemplo, Ernesto Núñez, que fue uno de los que respondió en aquel momento el Twitter, y de hecho conversamos brevemente por WhatsApp, me tundían en el sentido de regañarme por preguntar. Yo pregunté, ¿para qué sirve el INAI? Yo digo, no me regañen, respondan. Yo quiero saber cuáles son, no sé, menciónenme cinco grandes logros del INAI. La estafa maestra la podemos dejar en la cumbre, que por cierto, no hay nadie en la cárcel, y después de eso quisiera saber cuatro cosas extraordinarias por las que la sociedad tendría que movilizarse para salvar al INAI. Yo quisiera saber nada más eso, no que me regañen por preguntar, sino que digan, el INAI es valioso por esto, pero concretamente, ¿por qué? Listo, pongámoslo sobre la mesa, Ernesto. Bueno, hoy publicamos en Animal Político un reportaje que ahorita se lo voy a mandar a mi querido Ulises, para que lo lea, no hay cinco, hay seis o siete casos en los que no se hubiera podido acceder a la información si no fuera por, no por la existencia en sí del INAI, porque esto también es bien importante aclarar al auditorio. Lo que se está haciendo ahorita es, lo que está pasando ahorita es que está paralizado el pleno del INAI porque no hay más de cuatro comisionados y la ley dice que no puede sesionar si no hay por lo menos cinco. ¿Para qué son importantes esas sesiones? Porque cuando una institución te niega información, tú puedes recurrir y ir a una especie de juicio ante ese pleno que después normalmente falla en favor del ciudadano. Y entonces, ahí simplemente hay una gran razón, mi querido Ulises, el hecho de contar con una instancia que cuando a ti te nieguen una información como periodista que pidas en algún momento, tú puedes recurrir a alguien para decirle, oye, ejército, no me estás dando la información, oye, Secretaría de Hacienda, oye, Presidencia de la República. La no existencia de ese pleno, la parálisis de ese pleno, por supuesto que le causa un grave daño a la sociedad. Tienes el toalla gate, es la Casa Blanca de Peña Nieto, pregúntale a Daniel Izárraga cuántas solicitudes de información hay detrás de la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto. Por no hablar de muchas otras, ¿no? El tema de vacunas, el tema de, que ya sé que es muy incómodo para la 4T, pero muchas de las preguntas que le hizo Raúl Olmos a la presidencia y a diferentes instancias respecto a la Casa Gris de los hijos de López Obrador, pues se pudieron acceder litigando esas no respuestas ante el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Educación. Luis Miguel. Creo que por momentos parecería que este juego de vencedores entre la clase política tiene un tercer actor en el caso del INAI, que son los periodistas supuestamente como principales usuarios del INAI. Hay que recordar, la mayor parte de solicitudes de información son de ciudadanos que quieren saber, por ejemplo, de su expediente médico en el IMSS y que el Instituto no les da la información. Evidentemente, y reto a Ulises o a cualquiera, que vaya a su delegación del IMSS a pedir su expediente o a preguntar, por ejemplo, qué pasa con las, vamos a decir, las escuelas de sus hijos o sus sobrinos. Mucho del acceso a la información necesita una institución, en parte porque la lógica de la burocracia no es no contestar, no a los periodistas, a cualquiera que le pregunta a un funcionario por situación, por información que es vital. Insisto, si revisamos, uno de los principales clientes, por decirlo de alguna manera, usuarios del INAI, son personas que le piden información al IMSS y la mayor requisición o solicitud es el expediente médico, por ejemplo. Hay personas que le preguntan al IMSS, oye, ¿cuántas semanas llevo cotizando? Porque he trabajado en tres empresas y están hechos bolas en mi última empresa. Esos también son usuarios del INAI. Y yo diría, ¿para qué sirve el INAI? Para molestar a funcionarios que creen que su trabajo es solo informar al jefe cuando se lo piden. La rendición de cuentas como valor democrático. Ulises. Ok, ok, ok. Si el gobierno no puede responder por otras vías o las secretarías no dan las facilidades para responder, quizás sí valga la pena la permanencia del INAI. Quizás lo que ha pasado con el INAI es que también se ha convertido en un botín político porque depende quiénes sean los consejeros, también cuidan o no cuidan a ciertos funcionarios. Yo no sé qué vaya a pasar con el INAI. No es mi deseo que desaparezca una institución autónoma, ni mucho menos. Pero sí me pregunto si en este contexto es necesario tener una institución que entiendo lo que me están comentando. Ernesto me da argumentos periodísticos. Me gusta, me sorprende lo que conozco por acá respecto del IMSS y la ciudadanía que pide información al INAI. Pues quizás valga la pena, en todo caso, revisar las funciones del INAI y hacerlo, en todo caso, más funcional, que no se convierta en un botín político porque ahora resulta que no está dando información y tenemos paralizado al Senado por el nombramiento o no de dos consejeros. Quizás hay que revisar cómo está constituido el INAI para brincar incluso estas obsesiones, digamos, presidenciales por controlarlo todo. El INAI merece, a lo mejor, una remodelación. Más allá del INAI, Ernesto, escribías que en una maratónica sesión la Cámara de Diputados aprobó nueve dictámenes con reformas a quince leyes y, en resumen, que dio más atribuciones al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas. ¿Hacia dónde apuntaría? Se apunta a un empoderamiento del Poder Ejecutivo y hay que ver cómo se aprobaron esas leyes. Yo creo que el proceso legislativo también te habla mucho de esta necesidad de la nueva mayoría que, bueno, ya ni tan nueva, ya tiene cuatro años en el Poder Legislativo, pero esta mayoría de hacer las cosas como con estos métodos. Por ejemplo, hubo cuatro iniciativas que entraron el mismo martes y un poco al estilo del Plan B, el pasado seis de diciembre, entra a la iniciativa que originalmente era del Ejecutivo. Como no se le puede dispensar los trámites, es una iniciativa que viene del Ejecutivo. La hace suya un diputado, la presenta, se le dispensan los trámites, es decir, no se discuten comisiones, tal cual se lleva al Pleno y la aplanadora lo aprueba sin que ni uno solo de los diputados que levantó la mano haya leído, porque era imposible humanamente que alguien leyera, ya no digamos esas cuatro, ninguna de las iniciativas. Entonces, me parece que el mero proceso legislativo ya te habla de una opacidad, te hace pensar mal acerca del contenido y cuando uno se mete a revisar, por ejemplo, decirle al presidente, bueno, el 80% del impuesto del turismo lo vas a poder utilizar para ponerlo en el Tren Maya sin preguntarle a nadie. Y una serie de transmisiones, darle a las Fuerzas Armadas el control del espacio aéreo, yo no soy experto en neuronática, desde luego, pero los expertos dicen que eso puede tener efectos en la aviación civil. La ley de Álvarez Buila en el tema de ciencia y tecnología que puede implicar, nuevamente, son expertos, ¿no? ¿Quién lo dice? Retrocesos en el ámbito de la promoción de la ciencia. Entonces, creo que hacer esas, aprobar estas leyes sin un consenso, sin una apertura a la sociedad, pues ya te habla bastante mal de ellas y, por cierto, son las leyes que hoy el Senado en una sede alterna después de que salgan del Palacio Nacional, Morena quiere sacar adelante en el Senado dado que el salón de plenos está tomado por la oposición. Luis Miguel, varias veces en la oposición han advertido que no tienen oportunidad de leer, de analizar, de revisar las leyes y que de todas formas están avanzando. ¿Pierden ese poder como poder legislativo frente al Ejecutivo? ¿De alguna manera están tratando de reducir o renuncian o están perdiendo su poder frente al Ejecutivo y en todo caso con todas las reformas también frente a las Fuerzas Armadas? La respuesta más corta es sí, pero creo que vale la pena explicar. Estamos hablando de cambios en muchos sectores cambios profundos que probablemente sean necesarios. El problema es suponiendo, o mejor dicho, concebiendo por un momento que todos y cada uno de los cambios son necesarios, que hay que revisar cómo funciona la minería, que hay que revisar cómo funciona el INAI, que hay que ver qué hacemos con una cosa que no funcionó, como es el Insabi, qué hacemos con la financiera rural, suponiendo que la pregunta sea pertinente, la forma en que se resuelve es grotesca, o sea, no hay forma humana de leer los dictámenes, evidentemente si no se lee no hay discusión y lo que estamos viendo con el Senado es que en vez de ser cámara revisora es cámara repetidora, entonces lo que yo diría es me cuesta mucho trabajo encontrar a alguien que de buena fe dijera no hay que cambiar nada, hay que dejar todo como está, lo que yo asumo es si coincidimos en que hay que cambiar muchas cosas, pues lo menos que podemos esperar es que los cambios se hagan no a la velocidad en que las redes sociales devoran la información, o sea, hay gente que piensa más un tuit que lo que los diputados están tomando para deliberar el futuro a lectores, ese es el problema. Ulises, supongo que en esa parte coincides, que hay muchas cosas perfectibles en todas estas áreas donde se está legislando, pero de fondo hay una crítica a la concentración del poder al Ejecutivo, el sometimiento de los poderes al Ejecutivo, el poder, el presupuesto a las Fuerzas Armadas, ¿tú qué dices? Sí, 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 evidentemente estamos en un periodo revisionista, ¿no? Este presidente ha llegado a dar un manotazo a la mesa y decir, a ver, cambiemos esto, cambiemos lo otro, efectivamente se equivocaron con el Insabi, hay que reconstruir o reparar o remodelar la casa, eso incluye a estas instituciones. En el tema de la velocidad con la que se está legislando, coincido con Ernesto y por supuesto con nuestro colega, con Luis Miguel, sobre la velocidad con la que se está haciendo, me parece que sí puede ser que a la luz de los ciudadanos, a la luz de los periodistas parezca rápido. El tema es que este gobierno tiene prisa, el tema es que este gobierno entre su cadena de mando, entre sus suministros, hay una confianza ciega que viene de la presidencia hasta las cámaras, por eso quizá no las leen o por eso quizá no les interesa debatirlo y con lo polarizado que está, parece que debatirlo quitaría tiempo porque discutirían con oposicionistas que van a retrasar y quizá no tengan ganas de discutir ya nada. Me parece que en el tema de lo que tiene que ver con la confianza que se le está dando al ejército el presidente confía plenamente en las fuerzas armadas tanto en la marina como en el ejército quizá confía más en las fuerzas militares que casi en cualquier funcionario civil de su gobierno lo digo con toda responsabilidad el presidente le otorga facultades a los militares porque confía en ellos porque se supone que son menos corruptibles porque tiene una cadena de mando que son mucho más ágiles para hacer ciertas cosas etcétera, etcétera el problema está que la sociedad no confía a veces en esas asignaciones el hecho que el ejército maneje el espacio aéreo no sé cuál pueda ser el problema pero me atengo a lo que dice Ernesto si hay expertos que dicen que puede ser un problema si el ejército se le pide que maneje el tren Maya es quizá porque es más efectivo haciéndolo bajo las órdenes de la presidencia quizá no estamos acostumbrados a ver este tipo de poder en nuestro país yo creo y con esto concluyo que a la sociedad le gusta ver a un presidente acotado le gusta ver a un presidente con contrapesos le gusta ver a un presidente débil a la sociedad le gustaría más tener un presidente como Peña Nieto que se le acorraló a partir de la Casa Blanca que se le acorraló a partir de Ayotzinapa y que terminó hecho un desastre este presidente es un presidente fuerte y la sociedad creo que está creo que se asusta con un presidente fuerte tenemos un presidente fuerte en este momento Jesús Silvia Herzog Márquez decía en un debate hace una semana muy de manera muy inteligente este puede ser un paréntesis en la historia del país no va a haber otro presidente tan fuerte ni siquiera aunque venga uno de Morena del próximo sexenio bueno aprendamos a convivir a coexistir con este presidente no va a pasar más que esto 20 segundos y para concluir pero eso abona a una democracia eso abona a el país más allá de el presidente López Obrador o Peña Nieto etcétera porque veía que no coincidía Ernesto es que yo no creo que la sociedad en general esté en agusto con un presidente fuerte de hecho si uno ve las encuestas creo que una muy buena parte de la sociedad está muy a gusto con López Obrador y no es eslogan de ningún precandidato pero creo que la opinión pública los medios las subvenciones de la sociedad civil quizás es a lo que se refiere Ulises ahí sí hay cierta incomodidad con un presidente tan fuerte a mí no me incomoda que haya un presidente fuerte siempre y cuando respete las instituciones respete el marco normativo que hoy tenemos y que y que sea y que se atenga a él Ernesto Núñez Albarrán gracias supongo que está por acabarse tu sesión permíteme cerrar brevemente veinte segundos con Luis Miguel y veinte segundos con Ulises adelante Luis Miguel para mí el problema no es la fortaleza o debilidad relativa de los presidentes sino el lugar que ocupan las otras opiniones todo mundo desde la familia en en el edificio donde vive en la empresa donde trabaja entiende la diferencia entre alguien que tira línea y escucha y alguien que tira línea y no escucha estamos hablando de cómo construimos como sociedad las mejores soluciones y por definición por experiencia las mejores soluciones incluyen incorporar ideas que no estaban en el plano original Ulises no coincido con ellos yo siempre aprendo de mis colegas de Luis Miguel de Ernesto me parece que todavía va a faltar tiempo para analizar lo que está pasando con este presidente no deseo que nuestro país tenga ningún daño colateral me gustaría que las cosas se hicieran de mejor manera claro que se han cometido errores claro que hay una soberbia también en el gobierno federal quizás sea uno de los mayores riesgos de concentrar tanto poder que no se discute no se reflexione y se cometen errores estaremos aquí por supuesto para señalarlos siempre que se cometan esos errores pero yo creo que si es momento de que el país simplemente se reconstruya un poquito espero que sin demasiadas afectaciones vamos a seguir nuevamente con el debate con esta invitación Ulises Castellanos director de Sonara Cero gracias por estar con nosotros gracias Luis Miguel González director editorial del Economista también gracias gracias un gusto igualmente Ernesto Núñez Albarrán periodista subdirector de Información en Animal Político gracias gracias por la invitación y que gustazo coincidir aquí con dos colegas muy queridos y yo que y contigo desde luego bueno gracias muy buena noche para los tres buena noche vamos a la pausa volvemos con más